Se ha confirmado que habrá nuevas elecciones y además que repetirán los mismos, Casado, Rivera, Abascal y Sánchez. ¿Crees que queda mucho para que en esa fotografía haya, por ejemplo, dos hombres y dos mujeres? Pues no lo sé, la verdad. Depende de cómo vayan estas elecciones, depende de quién esté en las listas. Yo creo que hay mujeres muy buenas en muchos partidos que deberían estar en primera línea. Pero también creo que esta idea de feminizar la política no es tanto que haya mujeres en primera línea, que yo lo deseo, pero no únicamente. Creo que no es una cuestión únicamente simbólica. Es realmente qué papel tienen, qué dicen, porque mujeres en política, pues mira a Margaret Thatcher, ¿no? Ella estaba ahí. O Aguirre, o... Exacto. Pero ¿crees que mucho de lo que ha pasado es una cuestión de testosterona? O sea, de, por ejemplo, las discursiones que hemos visto entre Iglesias y Sánchez o Rivera y Sánchez o... Claro, yo no he estado ahí. Me encantaría haber estado entre bastidores y tú lo sabrás mejor que yo si ha sido testosterona o no. Yo sí. ¿Tú crees que sí? Y hay algo muy cuñado que cuesta decir y a mí no me gusta nada decir, pero yo tengo la sensación de que si hubiera habido alguna mujer por medio, no hubiera pasado. Pero eso también es muy triste. Es como que es una cuestión, no te pillo el teléfono por mis cojones, ¿en serio? Sí, es que es eso. Pues es que esto, o sea, son nuestros representantes políticos. A mí eso me alucina. Tú eres representante político. Tú estás ahí porque te ha puesto el ciudadano. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo.